Conoce a Lala, un pingüino rey de 10 años que solía llamar hogar a la Antártida. La verdad es que este pingüino rey realmente vive como un rey. Tiene su propia habitación completa con un potente aire acondicionado para el solito y libre acceso a la propiedad. Pero Lala no es el típico pingüino del sofá. ¡No, señor! Fue entonces cuando los Nishimoto lo ayudaron a empacar para un viaje a la ciudad. Cuando Lala sale de viaje, su destino favorito no es ninguna sorpresa. ¿Dónde más va a hacer? La pescadería. Lala creció en la fría Antártida y ahora vive en una ciudad conocida por su calor y humedad. ¡Ah, qué refrescante! De nuevo en camino a su hogar. Una vez en casa, Lala desempaca su mochila y al final de un largo día, pasa un poco de tiempo de calidad con el resto de la familia.